... Nacionales, AFIT prorrogó los vencimientos de ganancias, bienes personales y el impuesto cedular. La medida fue pedida por los contadores, pero habría sido rechazada en primera instancia por la cúpula del organismo. Finalmente se anunció la prórroga por 40 días. Dengue, el INTA, presentó un producto para combatir las larvas de mosquitos. El INTA Castelar desarrolló un poderoso biolarbicida que mata las larvas del mosquito. Resulta seguro tanto para las personas como para los animales y hasta puede ser utilizado en agua potable. Alberto Fernández dio el aval para avanzar con el impuesto a la riqueza. Los diputados Máximo Kirchner y Carlos Heller le presentaron el detalle de la iniciativa que establece alícuotas del 2% al 3,5 y se aplicarían sobre los bienes personales declarados al 31 de diciembre.